A estos tres meses de confinamiento en los que algunas privilegiadas hemos podido practicar el teletrabajo hemos aprendido una lección que creo que es fundamental para el futuro y es replantearse si tiene sentido a una ciudad en la que los desplazamientos son imprescindibles para realizar actividad económica. De esta experiencia creemos que la palabra que nos interesa más sería la hibridación hibridación en el sentido de complejizar la ciudad ahora que nos están pidiendo confinamiento y a reconcentrar las actividades en un sitio creemos que en situaciones como las de trabajar vivir pero no solamente la unidad familiar gente que viene de fuera que enriquece creemos que fundamentalmente es evitar la posibilidad de otra otra especialización de los lugares de trabajo. Soy Aisha del Rey arquitecta en Flexo Arquitectura. Aisha del Rey arquitectura. Asudanlada en Flexo Arquitectura. Coronavirus en el tiempo規 Roosevelt y las workshops. Dios de laettreofés partidos au cuenta la choración de las actividades generales Natales